Beber, we care. Beber acelerante CC acelera el fragüe de los morteros en la etapa inicial. De todos modos, siempre es aconsejable respetar los 28 días para las prestaciones finales del mortero. El agua, el cemento y aditivos a utilizar deben estar protegidos de las heladas. Eliminar todo tipo de rastros de nieve, hielo y agua que puedan haber sobre las superficies a trabajar. Dosificar en el agua de amasado según corresponda a las condiciones climáticas. Mezclar y agregar a la mezcla seca. La siguiente tabla presenta las dosificaciones recomendadas según la temperatura del lugar a trabajar para alcanzar resultados efectivos. Con temperaturas de hasta 10 grados centígrados, la solución a utilizar es una parte de producto en 5 de agua. Con cero grados de temperatura, la solución es una parte de producto con 3 partes de agua. Si la temperatura es de hasta 5 grados bajo cero, la solución es una parte de producto en 2 de agua. Y si las temperaturas alcanzaran hasta 10 grados bajo cero, la solución es una parte de producto en una parte de agua. Beber acelerante CC es un aditivo con cloruro que acelera los tiempos en obra, otorga gran trabajabilidad a los morteros, mayor resistencia mecánica, no es tóxico ni inflamable y no produce residuos peligrosos. Y es ideal para zonas de bajas temperaturas. Ante cualquier duda o consulta, contáctenos al 0800 800 BEBER o a través de nuestras redes sociales. Beber. We care.